Padrinos, les queremos un cordial saludo desde esta cabina, a los padrinos de Mastel, los famosos Giovanni que se mocharon, los famosos Giovanni de San Miguel, los padrinos de Planqueras, los chamacos N.C., el pueblo sabroso, festejando este gran aniversario de los Utes de Minerales, 18 años de los Utes, y el grupo Laviris que ya nos acompaña en el sabor de mi tierra, grabando en vivo, en directo y a todo color, mi compadrito esta noche, cariño. ¡Vamos a bailar! El número se llama, se titula así. Siempre con mi compadre esta noche, el famoso Mastelita del Sabón, y su superórbida y un de tres puntos, esta noche, para el más rudo de la triple A. ¡Párate, párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Párate! 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 Siempre, hasta la muerte Todas las atreces Chicas, campasitas Mi parte diferente es Para Sobormaite, Amor y Ambero Y los Oaxacos en la zapata Esta noche, para Cuasi Maracón de Cayo, Pase Ese fue yo, Chaco y Chalo Para el Che y las hermanas de Serra Al Potini, ahí en la popular Guardes en la popular En Cepatillas, a los largos O con el tapia Para el alma negra, hasta el moral Hubo chicas, al do ¡Órale! Para el chuchi, unos malosos Ahí en la telpa, hasta el gabacho Por eso que me escapo Para poder contorrer Por la banda, los sonidos Para ponerme a bailar Para el negro y su esposa Para el que parche a las viejas Las viejas y antas Allá se han visto Willy Yuga Y mis amacos Todos malditos y minerales Todos miserables abandonados Ese huevodero Para Gus, Fomi Grafis, Dale Ese pelucho jícara Para Dieguiti y el famoso Pony Porque soy tampero de corazón Juanito Moromor No hay eso Páiles con dos Todas las cielas Juanito la mota llegó La banda más loca Malditos tres puntos Ahí en la esquina del sabor Todos los lujos y minerales Soy de pieza Llamao Cuacuac Queremos un bien Un saludo Para la famosa Pegajosa Para los humanos Les han vivido En esta ocasión ¡Suscríbete!